¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para sacarle el polvillo al pana Piccolo, ¿vale? Ya tenemos un par de días con el personaje de Linsal 10 Pero había muchos vídeos que subir, muchos humor, muchos eventitos, mucho tal Pues hoy, chavales, tenemos ya el personaje full de mango Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con él Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflama, suscribiros al canal y todas esas cositas Deciros que estamos en la red zone que más pega, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente menospreciando esta stage de la red zone Y esta stage de la red zone es de lejos la que más pega En plan de data, no inventada, gente, es pura data, eso, ¿vale? Os voy a poner un poquito en contexto Y es que ayer, ¿vale? Haciéndole o intentando hacer este showcase de este mismo personaje Tuvimos un problemón en mayúsculas, ¿vale? Y es que Piccolo recibió un millón de damage Un millón de damage con el superataque de Metal Cooler Core, ¿vale? En plan de, no estoy mintiendo, es tal cual, o sea, de verdad Si queréis poner a prueba personajes, sobre todo a tipo neutro Que es a mí ahora mismo lo que más me interesa con este personaje Quiero ver qué es lo que puede hacer a tipo neutro y demás Llevarlos aquí, gente Vais a flipar lo que pega esta stage De verdad, es un sinsentido La verdad, pega de una manera ridícula esta stage Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos maquinar por aquí Vamos a estar bajando el ataque, ¿vale? O sea, que vamos a estar ahí más o menos bien Vamos a recibir un poquito de daño ahora con Bellito Blue Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, son 400.000 No pasa nada, all soy yo Pau, 400.000 Pal pechito Madre, 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 madre Cómo pega, de verdad, es que es una barbaridad Es una auténtica barbaridad Menos mal que aquí Tenemos al Panapicolo Con el Panapicolo Con el Panapicolo Y como veis aquí no vamos a recibir tantísimo daño ¿Vale? Tantísimo daño, no, tantísimo ataque ¿Vale? Estamos en 320.000 ¿Ok? Primer turnito, 380 y pico mil de defensa ¿Vale? Llevamos algo kugot obviamente para el tema de cambiar orbes Que nos va a venir muy, muy, muy bien Vamos a intentar chetarnos lo máximo posible 11,7 millones Muy bien linkeando con su mejor pana Que es obviamente el man itself Picolo STR No he fijado si el friend estaba Rainbow Tiene pinta de que sí Por eso 22 millones de daño ¿Vale? Tiene bastante, bastante pinta Pero obviamente aquí lo que nos interesa es el mío, ¿no? Mi Picolo, ¿no? Sabemos que el personaje Está completamente roto, ¿no? Si tenemos, pues eso Toda la chichamba En cuanto a daño Links Todo, ¿no? En plan de verdad La gente ya tiene el personaje con los links al 10 Ya todo el mundo Bueno, de momento no se han podido comprar las llaves Porque eso llegará el día 1 Pero Os imagináis, ¿no? Que la peña ya se ha dado mucha, mucha, mucha caña Yo la verdad que no sé ni cómo He podido subir al personaje tan, tan, tan rápido Ya os digo La misma noche que salieron los personajes Ya tenían los links al 10 Y es que Hubo un Macrodilema Bueno Y me quedan un poquillo pocho, ¿no? La verdad Yo creo que aquí voy a tenerme que tirar ítem de defensa No por mí Sino por este Picolo Más que nada porque quiero Chetarle toda la pasiva 860.000 de defensa Es una completa barbaridad ¿Vale, gente? ¿Y si pillo esto? Es que este sé que puede morir Sí, me voy a tirar ítem de defensa A ver, solamente así por Con un ítem de defensa 1.200.000 Más que nada porque no me fío de este, ¿vale? No me fío de este Esto ha sido algo, bueno Completamente Random, ¿no? 1.200.000 de defensa, ¿vale? Este turno no lo tengáis en cuenta La prueba final viene después Cuando se le vaya la guardia Cuando se le vaya el busteo Cuando estemos a tipo neutro Ahí Es donde comienza La verdadera prueba De este Picolo De verdad, en plan Es la verdadera prueba Más que nada Puedo insistir Ayer recibimos Un superataque De un millón Un millón Estamos bien de la cabeza Un millón Estamos locos Estamos completamente locos Recibiendo un millón de damage Es un sin sentido De verdad os lo digo Un millón de damage Gente, es un millonazo Millonazo, de verdad Es una locura Es una locura Es una completa locura Recibir un millón de damage En un personaje como Picolo Teniendo pues Sabéis, ¿no? En plan de Joder Estamos flipando con su defensa Estamos en plan de Madre mía, loco Tiene un millón Doscientos mil Madre mía, loco Mira que tiene No sé qué No sé cuánto Recibimos un millón de damage En un superataque A tipo neutro Es una completa absurdez Eso, ¿vale? Entonces tenemos aquí al man Con un millón doscientos mil ¿Vale? Creo que todavía no le hemos podido Chetar al máximo Tiene doble soporte ahora mismo Así que nada Le metemos por aquí Tal Y a ver qué podemos hacer Para el turno que viene Cuidado, ¿vale? El turno que viene Puede ser complicado Puede ser un turno muy complicado Catorce millonazos Es un gustazo el piccolo La verdad, ¿eh? Gente así Hablando Hablando en plata, chavales Este personaje es una locura, ¿no? Vale, todavía no estaba full chetado Madre mía La defensa que tiene que tener ahora Que no la podemos ver Que tiene que ser de un millón seiscientos mil Algo así Superataque no ha ido a ninguno de estos, man Por favor, juego Por favor No me la olvides No me la olvides No me la olvides Ya os digo, chavales Yo ahora Piccolo Ya no va a estar el primer slot, ¿eh? Ni de broma Ni de broma Ni de broma Pongo ya el piccolo Ahora mismo Primer slot Os lo juro, ¿eh? No, porque Sin guardia Palmamos De verdad Es mucho daño Bueno, no me queda otra Entonces Joder, esto también es mala suerte, ¿no? Yo Gente, no voy a poner al personaje Primer slot El juego Ja, cagaste Vamos a ver un poco Cómo gastamos Y cómo tenemos aquí La vainita, ¿no? Seiscientos mil de defensa ¿Vale? El por qué lo vamos a poner El primer slot Obviamente, gente Es porque Necesitamos Ver Yo tengo la urgencia La necesidad De ver el personaje Post superataque Que es capaz de hacer Al recibir todos estos golpes ¿Vale? Un superataque De metal cooler Nos revienta El bullete En ochocientas mil millones De partes Gente Este personaje No es una tontería ¿Vale? Este boss No es una tontería Perfecto Perfecto Picolino Ha dado ese ki más dos Que nos viene bastante bien No hay superataque Ya, se cagó Gente Se cagó Se cagó Se cagó Se cagó El metal cooler Se cagó Si nos pega Antes de nosotros Tirar superataques Yo de verdad Gente Me borro Pongo al piccolo De segundo slot Y no pasa nada Y todos están contentos ¿Vale? Estamos en setecientos mil Venga va Como solo recibimos un golpe Solo es uno Solo es uno Vamos a ver Que podemos hacer ¿No? Esto es simplemente Gente por la ciencia ¿Vale? Esto es solo Y únicamente Por la ciencia ¿Vale? Ya os digo Ayer Turno cuatro Turno cinco Un millón De damage Locura máxima Siete millones Es un daño Sólido 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 Lo digo muy en serio Siete millones Es un personaje O sea Este metal cooler core Es una locura De boss Bien Este metal cooler core Gente Es una Auténtica locura De boss Aquí no tenemos Bus de damage Aquí no Esto no es el cel max ¿Vale? Que ya el cel max No lo pasamos en automático No tiene sentido Así que Muy bien Tío Muy bien La verdad Muy 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 bien Dale ahí Adicional super ataque Vamos bien Buenísima Vamos vamos Necesitamos quitarle un poquito De damage Porque quiero Porque quiero Obviamente Poder poner a los personajes Full Bien Bellito Blue Bien 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 Eso queremos Bellito Blue Un personaje bastante útil En esta stage Gente En la primera fase Bajamos el ataque En la segunda Estamos a favor de tipos Reventamos Vale Hacemos otro por la ciencia ¿No gente? Debería de tirar el ultra Tenemos 700.000 de defensa No debería de hacer ninguno Por la ciencia ¿Vale? Entonces Esto es una de las ventajas Esto gente Es una de las Super ventajas Que tiene el Piccolo ¿Vale? Que yo quiero que Que la gente Lo comprenda Los links son malos Yes Atención eh 700.000 ¿Vale? Obviamente Nos podríamos haber tirado un ítem Pero yo creo que lo voy a dejar aquí No creo que sea un mal shocker Para el Piccolo En plan de No habla para nada Esto que acaba de pasar No habla para nada mal de él Sino habla muy bien Para el evento Pero Teniendo 700.000 de defensa Nos han hecho 700.000 de daño ¿Vale? Es una locura este boss Pero Lo que os quería decir Este personaje Chavales Le podemos sacar La máxima ventaja Si tiramos Super ataque O ultra super ataque Porque siempre Se va a dar 50% más de defensa Siempre Super o ultra Por lo tanto No hay ningún problema No tirar el ultra super ataque Con el propio personaje Así que Dicho esto chavales Habéis podido ver Lo que puede hacer Metal Cooler Como vos Habéis visto que hemos dominado Todo el rato Simplemente Pues tendríamos que haber hecho Un par de movimientos más Y sacar ahí todo Teníamos buenos links activados Teníamos además Un support Por lo tanto Esto es un poquito Esto es un poquito Lo que hay ¿No? 700.000 de defensa No te garantiza Sobrevivir En absolutamente A día de hoy Ningún evento Espero eso chavales Que os haya gustado el videíto Dejar ahí un pedazo de like Y nos vemos gente En la siguiente Chao Chao ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!